usted viene de los ángeles que ha sido en los ángeles lo siento trabajando andando por ahí estoy con el departamento de policía está en júpiter florida en este momento si venga acá señor bien el otro zapato es el que tiene el cordón de zafado ahora también éste bien de dónde viene usted hoy de júpiter florida usted viene de júpiter florida bien sabe usted dónde va no está meramente manejando ok me gusta manejar perdón me gusta manejar le gusta manejar pie izquierdo el pie derecho con el talón tocando en los dedos del pie izquierdo bien haga que toque el talón repítame de a a z de manera rítmica despacio bien dígame cómo está listo señor bush no tiene que caminar no tiene que ir a ningún sitio pónganse los pies juntos los brazos al costado del cuerpo está bien qué ocurre entiende a b c d e f g h i j k l m n o p lo estoy arrestando porque sospecho que está manejando bajo la influencia entiende abro los pies por favor tiene usted algo encima que me va a pinchar o cortarme no no bien abro los pies abro los pies abro los pies abro los pies